Grupo Cero Televisión Soy un casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Buenos días, buenos días Aquí estamos Aquí estamos Manos a la obra Manos a la obra Sí, quería comentaros porque tenemos visitantes de nuestro programa en YouTube y nos han dejado mensajes entonces quería leerlos en el programa 109 que se llamaba bueno, que se llama Pórtate bien Esther Pagano pone un mensaje diciendo muy interesante y por otro lado Esther Pagano es de Argentina es una escritora argentina una poeta Ah, mira y después en el programa 110 que se llama Aquí hay sangre Paco Rizzo le deja un mensaje También de Argentina Paco Rizzo es el que canta tango toca la guitarra que estuvo no sé con Menaza en Buenos Aires Sí Leí que escribiera y todos poemas por lo menos Saludos Pues dice una charla informal muy sustanciosa rica en conceptos Guay Qué bien Así que gracias por escribirnos y por ver el programa Muy bien gente muy interesante Claro Tenemos oyentes de nivel A ver cómo se llama el programa de hoy porque lo sabremos después Lo tenemos que producir Gente interesante que nos explica Exacto Claro Uno no sabe a dónde llegan estas palabras ¿no? Ya una vez que una de las luces vuelan a través de las nuevas tecnologías van de aquí para allá Y que de alguna manera participan ¿no? Porque el hecho de que alguien te esté escuchando también te hace que estés ahí ¿no? Más inteligente dices Claro Sí El mundo escucha Bueno vamos a ver si fomenta nuestra conversación o terminamos calladitas No Claro porque si por ejemplo en la televisión española ¿no? que llegan a 40 millones de personas 30 millones de personas pues será más alta ¿no? o cuanto más más fuerte ¿no? más mejores saber que te escuchan más personas claro si nos apabullamos frente a esas cifras si no las podemos pensar Virginia quiere llegar a la gran televisión augura buen pronóstico o a lo mejor es nuestra televisión pero no esas cifras porque hay vídeos y hay canales que tienen cifras de suscriptores y de millones o sea que también se puede hacer con los medios que tenemos conseguido esa audiencia total total vamos a ver mira si yo miro Infinellida de Miguel Oscar Menaza la película de Miguel Oscar Menaza tiene dos millones setecientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y ocho genial con dos mil dosis dos mil espectadores entusiastas todos han visto una de cruz y otras cositas y otras cositas más interesantes bueno no sé yo animo al público a verla porque es una película una de las películas de Menaza la primera la primera la ópera prima así que sí que es un cine interesante pero bueno había un comentario hoy hablando con una amiga me contó que me contó que en los servicios médicos en los servicios médicos en España cuando un paciente se presenta con catarro con pequeños síntomas pues lo mandan a su casa con alguna pastilla y ya no le hacen ni el test no quieren saber si tiene o no COVID ah pero por eso ¿dónde son tan bajas las cifras? ¿no? porque no porque parece ser que en los sistemas está en los sistemas sanitarios está aumentando la presencia bueno no sé si han visto ahí en nuestro amigo de Orense que se había vacunado una vez ha tenido pequeños síntomas que le parecía que era un catarro lo digo porque lo contó en Facebook ¿no? que había tenido pequeños síntomas de catarro no le ha prestado se ha tomado un paracetamol que no pasa nada y cuando después de unos días el nivel ha subido a tren la fiebre ha subido a 39 pues fue ha ingresado y se quedó ahí unos cuantos días después de la primera vacuna que no se había vacunado él después hace la lectura que gracias a la vacuna no ha ido a más pero yo creo que más lo están falseando claro pero que yo creo que más que eso es que ha tardado cinco días en ir bueno yo esta semana también me enteré del caso de una vecina que se vacunó a los 15 días ingresó con COVID y perdió la vida ¿perdió qué? perdió la vida se murió se murió sabía si la vida o la vista no que es importante bueno es mejor las dos cosas cerró los ojos Clemón para siempre sí pero ya se escucha personas vacunadas ingresadas de urgencia no es que porque te has vacunado los síntomas son muy leves no ingresadas de urgencia y la gente no se cuida y la culpa la tienen los medios y el falseo de las de las cifras parece ¿no? al menos será por comunidades supongo muy raro todo ¿no? entonces es mentira lo de que ahora estamos en un momento ya de ciento y pico muertos hay muertos hay el otro día dijeron cincuenta y pico y al día siguiente noventa y pico o sea subieron de un día para otro es que habían bajado y ahora están volviendo a subir por lo menos en algunas comunidades por la apertura esta que hemos tenido ¿no? claro a lo mejor yo lo he pensado yo digo volver para atrás por favor no es que es que ¿tú crees? y entonces ¿tú crees? digo porque la gestión la gestión está tan mal hecha en Estados Unidos se han quitado por vacunarse se han quitado la mascarilla imagínate todo lo que va a pasar pero aquí dentro de poco están diciendo de la India de la India que nos hablaron que era un desastre total ya no se habla de nada como que se ha resuelto el problema o se mueren así en no sé mira a mí me parece un genocidio manipulación mediática de Inglaterra también dijeron que ya había acabado allí que no tenían muertos y ahora ayer dicen que la variante india del coronavirus se está expandiendo o sea no sé no es como un exterminio salvese quien puede y la ley del coronavirus bueno la verdad es que está ahí que no hay que descuidarse y a la gente tampoco que no nos fiemos demasiado digo porque parece como que una cuestión económica ahora de abrir todo el turismo los bares que es lo único que hay que no se sabe cuando va a cesar de mutar de las mutaciones el que el virus este porque cuando se agotan las mutaciones desaparece el virus pero lo que no se sabe es cuántas mutaciones tiene que operar este virus así que va a seguir mutando y va a estar vivo ¿no? vamos a ver a lo mejor muta hacia la derecha o hacia la izquierda y así hacia el mar o hacia el bien ¿cómo es? o a lo mejor se va porque no nos aguanta más ¿de qué virus hablamos? no lo peor me parece a mí que con todo este esta falsedad que hay en las noticias y la manipulación de las noticias nos hacen sentir que estamos bajo un complot internacional es brutal la cosa es grave sí sí a mí me parece también que de los grandes capitales no sé si hay tal comploto no pero que tendencia a creerlo claro que sí hay dominación hay dominación pura y dura de esos grandísimos capitales enormes capitales acumulación que a mí me parece que van a los a los países y como son más poderosos que los estados todavía que compran los medios compran los medios de difusión para difundir en sus bloques ¿no? que se enriquece me parece o sea que es que es como un es un catálogo de publicidad el telediario claro pero ¿cómo el sistema de salud puede pactar con eso? pero es que bueno pero dicen que el director el director de la OMS le untan un montón de dinero y si no quiere aceptar terminan matándolo ya está no se le penó hombre la mafia farmacéutica yo creo que no queda bien decir eso pero ¿qué quieres? ¿quién no se puede comprar? ¿quién no se puede comprar? menaza pero ¿quién más? la gente que tiene dinero dice que todo el mundo se puede comprar todo el mundo yo creo que es un poco más sutil pero también es verdad que muchos de los integrantes de la OMS tienen grandes laboratorios claro sí que sea lo mismo sí es más sutil no es tan así de voy te mato sino que está desde la en la red en la trama ¿no? es como que sí que eligen eligen a un director que ya es corrupto dices no tienen ni que untarle ¿no? que el director que eligen de la OMS ya es un director del laboratorio o de algo así ¿no? es que justo el que está ahora en la OMS yo no sé si es corrupto ese hombre no sé además peor parece peor parece verdadero peor sí sí yo también tengo mis dudas a Virginia no pero no sé si es así o cómo es es que no sé o si se hace porque es como la facultad las universidades ¿no? que ya están digamos metidas dentro de esos tentáculos no sé porque ya forman a los médicos para dar determinados medicamentos frente a determinadas síntomas las universidades de España han otorgado títulos y másteres por ser comprado ¿no? eso sí sí después fueron a juicio y el juicio quedó en la nada digamos que también hay mafia dentro qué mafiosos que somos ¿no? yo quisiera ir a Sicilia la verdad que ahí está la mafia verdadera escuela de mafia no y además si molestas mucho al sistema te sacan de medio y punto es decir que siempre hay chivos expiatorios que ponen la cabeza detrás de un negociado estatal o partidario como queráis llamarlo eso que también es peor que la mafia ¿no? porque la mafia tiene sus códigos éticos tiene sus valores dentro de un código pero como que a veces quitan a uno ponen a otro y no hay ese código ético entre ellos se traicionan unos a otros en cuanto algo no va bien ¿no? es como un feudalismo casi ¿no? porque es una cosa yo que sé en los tiempos modernos pero como una cosa de feudos también digo en España por lo menos ¿de qué? ¿de otro mundo? dijiste de feudos feudal ah feudos claro digo que lo que pasa es que ahora algunos no tienen título pero es como si los tuviesen tienen los privilegios que tenían los señores a otro nivel ¿no? es diferente ¿no? tienen jueces comprados y entonces les importa el empimiento ir a juicio porque van tan tranquilos porque tienen ahí a sus amiguitos con los que cenan y comen y quedan y seguramente que los compren claro claro y a veces van a la cárcel pero están en X años dos, tres años salen y tienen sus paraísos fiscales ahí que nadie les ha tocado nada entonces merece la pena ¿no? hasta dos, tres años sales y puedes seguir haciendo lo que quieras ¿no? bueno digo para el que quiera eso digo también digo hay que estar dispuesto a eso bueno que y nosotros trabajamos para ellos nosotros trabajamos para ellos ¿en qué sentido? y bueno no pagas tus impuestos pero esos impuestos no son para ellos anda ya anda ya anda ya mira como en qué estado está España por favor la verdad que está bastante deteriorado yo pasaba y digo joder y quita esto bueno sacaban una foto el otro día en Facebook del Conservatorio de Música y decían sacaron en Facebook una foto un amigo que decía si en este estado se encuentra el Conservatorio de Música de Sevilla o un conservatorio y estaba toda la pared destrozada ya sea riesgo sin cuidado hay mucho mucho deterioro claro entonces pensáis que bueno es que no sé es que yo creo que como dice amenaza en este momento pagar impuestos al revolucionario pero yo no voy a dejar de pagar impuestos pero yo sé que mis impuestos no van para el bien social Virginia que bien social que bien social bueno digo que no eso que haya gente que robe y se lleve dinero no quiere decir que lo haga todo el mundo porque si no no habría sanatorio pero el dinero Cruz el dinero va para la salud el dinero va para la educación a donde va a construir los bancos hay 3 millones de euros que ya estaban adjudicados a proyectos culturales en Madrid por la anterior ejecutiva del ayuntamiento que el actual ayuntamiento no ha otorgado y los tiene detenidos 3 millones de euros es decir que hay dinero pero se desvía a otras cosas buscando ponerlo ponerlo para sus amiguitos o para las campañas y por ejemplo con los recibos de la luz ahí ni te cuento vamos han pegado una subida a la luz ya hay que hay que tener determinadas horas que hay un cachondeo con lo de la lavadora ponerlas determinadas horas claro ese dinero donde va se queda la grande empresa a mí lo que me llamó más la atención que los horarios más caros son cuando hay que hacer el almuerzo o la cena son los horarios cuando gastan hijos de puta que hijos de puta bueno pero por lo menos lo suben en verano porque acuérdense que lo suelen subir en pleno invierno cuando hay una ola de frío es que son ataques ataques directos ¿y quién se mueve? nadie ¿quién sale a la calle a protestar? nadie y si sales te matan bueno conseguimos llegar a una vicepresidencia y tenemos algunos ministerios pero digo que están lo que hacen para que han conseguido que un vicepresidente se vaya ¿no? se vaya ¿hasta qué niveles? ha desaparecido y ese digo que también es una decisión pero digo el vicepresidente hizo para ir bueno lo han acosado o lo han amenazado de muerte bueno pero si en el ministerio de la vicepresidencia estaba genial ahí estaba genial en la vicepresidencia digo que también algún deseo de él habría de salirse de ahí bueno pero una cosa no quita la otra digo que uno a veces toma las decisiones en realidad no quiero decir que otros han sido amenazados y no se han ido que no sé si es por eso precisamente que creo que él ya tenía ganas de irse además le mandaron una carta diciendo que él había decidido estar ocho años en política llevaba siete y ya claro está bien que hay algunos que han sido amenazados y han sido muertos creo que también no que no se han ido y además amenazados como ellos eh no con Pablo Iglesias han sido amenazados cuatro o cinco personas más en esta ocasión bueno pero ellos estaban amenazados aparentemente todo el tiempo que yo no creo que les hacían la vida imposible les ponían en juicio lo que creo que era Cruz ¿no? que decían los querían equiparar porque iban a tener tantos eh ¿cómo se llama? las juicios sociales entonces no que es la vida imposible digamos claro que no quita que él tuviera sus motivos para salir se no justifica la presión que que soportaron no la presión no soporta la presión ha sido siempre y de hecho no les acaban en los medios para nada y ahí él hizo una publicidad impresionante siguen sin sacarlos y toda la exigencia del gobierno de Sánchez y todo la contra del gobierno de Sánchez es por haber pactado con Podemos todo o sea la mitad del PSOE ha apoyado a Ayuso en las elecciones abiertamente abiertamente lo han dicho sin máscara sí sí o sea claro y dicen que Podemos es izquierda radical encima bueno que sí que es una cosa el que se estalva es Sánchez sí pero Sánchez bueno está siendo atacado por los medios de comunicación enciende la televisión y es no sale bueno de hecho no sale Sánchez no lo dejan hablar solo ponen los discursos de Pepe de Ciudadanos de Vox sale Vox Ana Rosa Quintana le pone a parir a Sánchez una presentadora de un es el presidente del gobierno reality pero es que en su propio partido porque cuando Felipe González ha salido haciendo declaraciones no ha dejado en muy buen lugar a Pedro Sánchez bueno pero ¿por qué sacan en los medios a gente que ya no está en política para hablar de política? digo que también mucha culpa tienen los medios que que llevan a periodistas que que están imputados y que hayan tenido un montón de problemas y que siempre van a insultar a la gente que bueno a Felipe González había que excomulgarlo del PSOE porque es alta traición lo que hace sí total es alta traición lo que hace total a él y a otros ¿cuántos? sí que sea la de traición traición no solo al PSOE la patria no ya tiene un discurso de de Pepe digo que no se no se cambia por y ahora con el tema de los indultos madre mía le ponen como si fuera una cosa cuando pero pero digo que así un poco a ver si tapan un poco lo de Cospedal y lo del marido y a mí me parece a ver si bueno es que Cospedal es la última ya antes de Rajoy claro en defensa propia ahora se puede ver otra vez la peli de en defensa propia para ver como en el año 2000 2012 12 ya se anticipaba la realidad de llegar al gobierno de llegar al gobierno el PP de Rajoy digo ya empezamos a hacer una broma y nos salió una crítica social dice amenaza en la película no digo porque ya en seis meses fue un maremar de lo que iba a pasar no ya empieza a pasar de todo claro la cuestión pese a todo y que puede dolar un poco es que los españoles siguen votándonos bueno pero si se lo dan de comer todos los días en televisión Elena porque tú no miras la televisión y que estás en psicoanálisis y que trabajas todo el día y que estás en seminarios de estudio y todas las otras cosas que hacer pero si no que haríamos nosotros también claro sí es un machaque todo el tiempo Vox todo el tiempo que la gente de izquierda como se mantiene de izquierda si miran tele como hacen no pueden se van transformando es que los periodistas cuando cuando sacan una una noticia de gente protestando por los indultos deberían explicar a la gente que el PP indultó a la gente que había dado un golpe de estado porque esto del indulto es alguien que quiere separarse de España pero es que los que dieron un golpe de estado era contra todo el estado y les indultó el PP y no lo muestran para ver para ver para que la gente se haga una idea de la dimensión de una cosa y otra y perdón fue el resultado de un grave conflicto político entre el gobierno del PP de Mariano Rajoy y el gobierno de Cataluña que se veía totalmente anulado por ese gobierno por segundo lugar no fue un golpe de estado fue una consulta popular democráticamente organizada que era como una presión social frente a ese gobierno dictatorial que no tiene en cuenta las autonomías la diferencia ideológica y los derechos que también Cataluña tiene dentro recogido dentro del estatuto entonces estatutos autonómicos que determina que hay una serie de presupuestos y de organización de esos gobiernos autonómicos que no respetaba el gobierno de Rajoy entonces claro eso no se dice son independentistas bueno claro quién no va a querer ser independentista es decir defender sus derechos frente a un gobierno totalitario que dice aquí haces lo que yo te digo y punto si no vamos a la cárcel si no vamos a la cárcel que nosotros también nos queríamos independizar claro que no se nos querían independizar queríamos hacer la república independiente bueno pero nosotros casi lo hemos conseguido Virginia casi lo hemos conseguido sin la república independiente de nuestra Beatriz después también hay como un narcisismo de las pequeñas diferencias porque hay hay una cosa contra Cataluña histórica de muchas otras comunidades que no sé si ellos se quieren ir o los demás los quieren echar ajá muy bien muy bien siempre hay una relación con los catalanes claro rivalidad que los odiamos que los odiamos tienen una economía están al lado de Europa tienen una economía fuerte tienen a Messi ahora tienen un agüero han dicho al lado de Europa como si no estuviéramos nosotros en Europa no pero no estamos no estamos no estamos somos el culito de Europa para que se lamentan un grave conflicto con Marruecos con Marruecos un grave conflicto además donde Marruecos ha intentado presionar al gobierno de España de una manera pues totalmente ilegítima Europa ha salido a defender a uno de sus miembros integrantes que además es la frontera de Europa con el norte de África ha salido a defender no no somos un país de segunda bueno y que Europa es de derecha de tercera de tercera yo diría contra Sánchez tercer mundo total contra Sánchez a Europa le gusta España porque es barato porque se puede comprar y porque los españoles hacen lo que quieran y porque el sol está desde de las seis de la mañana a las diez de la noche y en el norte de Europa no no ay bueno pero como estamos hoy nos estamos quejando de todo criticando a todo el mundo bueno bueno claro que sí hablando de las tertulias no es una otro modo de hacer tertulias de criticar hemos ensayado así a pesar de todo seguimos sonriendo pero claro hay que fabricar un mundo dentro del mundo claro pero estando en el mundo pero sabes por qué porque claro si estás en ese mundo te manejan como a la masa no usar los medios de comunicación que es la mejor manera de manejar a la masa no de estar repitiendo el mensaje es que claro es como una película de ciencia ficción pero es el mensaje va transformando y nosotros tenemos otros maestros otras frases los versos a los poetas a Miguel Oscar Manaza su escritura el psicoanálisis Freud más ahora se están metiendo con la salud mental vamos a ver qué nos quieren vender en salud mental ¿no? esperemos que no sean pastillas una ley pero a ver de parte de quién se pone no seamos ingenios los psicólogos están reivindicando poder recitar farmacología ya se los han ganado también para comerciales más comerciales qué desastre qué desastre para poder trabajar ¿no? para poder trabajar todo el mundo me descalizó atóntemelo un poquito como a los toros atóntemelo un poquito antes de que yo intervenga porque si no no sé cómo hacer exacto no saben cómo atender a los pacientes claro porque les falta instrumentación método técnica no pueden la mayoría dice que son eclécticos que usan para este caso esto para este caso esto para este caso esto no tienen idea que somos imprescindibles ¿tienes? los humanos nosotras Virginia nosotras el psicoanálisis la poesía siempre son imprescindibles ¿no? nosotras somos sustituibles somos soldados de ese ejército bueno pero ahora somos nosotras sí claro ella sino nosotras somos voces femeninas ¿no? claro porque no somos nosotras claro cuando gobierne Yolanda Díaz ya veremos ¡oh! qué guay qué linda que es sí sí es muy linda qué bien conversa que beneficia sería una genial presidenta del gobierno sí bueno pero que estamos bien con Sánchez sí a mí me encanta digo porque además un hombre en el poder es que digo que me gobiernan los dos la parejita la parejita yo creo que Podemos está dando otro otro rumbo a a Sánchez ¿no? al PSOE digo que 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 el PSOE sin Podemos no sé cómo hubiese llevado no hubiese llegado no hubiese llegado ¿no es sin Sánchez? no sé si Sánchez es perdido totalmente perdido lo hubiera liquidado dentro del parque bueno vamos al tango dice Selena vamos vamos estamos aprendiendo a cantar tango ahora nos piden que bailemos tango siempre nos piden hombre hace algo vosotros ya cantamos ya hace algo vosotros también vosotros grabáis bailando el tango que nosotros cantamos y ahora nos vamos el tango y yo muy bien hasta la próxima hasta la próxima adiós hasta luego chao chao adiós ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 091-758-1940 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!